Música Soy Alfoncina Hernández Ramos, trabajo en el área del comedor Estoy recibiendo aquí una hoja por parte de la empresa y del sindicato para los estilos escolares de mi hijo Música Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Martínez Hilario, trabajo aquí en Del Monte, en el área de corte Estoy recibiendo este apoyo por parte de la empresa y del sindicato Los beneficios que me traen son que me sirve para comprar útiles escolares a mis dos hijos Tengo dos hijos, uno en secundaria y uno en primaria Les agradezco este gran apoyo que nos dan Música 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 Música